Música Esta es una chocita Uy Se mete uno Ya hace menos frío Que hay sillitas No se de quien es Pero bueno Es Esta es Salinas Por la nochecita Es domingo Pasó una cosa más o menos Que el grupo El Padre Eh Van para crucecitas En un bus Eh Un grupo de 45 personas Y había 27 Entonces nos inscribieron Igual perdimos como el La paga en el hotel En el hostal Pero bueno, vamos para playa En playa pasarán otras miles de cosas Pero faltan Un poco de días como 8 Último día en Salinas Nos vamos O me voy pues Más bien Esto es un viaje De Juan David Escobar Es que ¿Cómo estás? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver